Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos en nuestro desafío de leer la Biblia en un año, día a día, siguiendo la voluntad del Señor para ser edificados conforme a lo que enseña la Palabra del Señor. Estamos a punto de terminar el Libro de Números. Hoy estamos en el capítulo 32 y 33, es el anteúltimo video del Libro de Números, así que oremos para que Dios nos hable a través de su Palabra. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura de tu Palabra, Señor, para que tú nos hables y que podamos juntos seguir avanzando en la comprensión de tu mensaje a través de la Biblia. Señor, ayúdanos a poder dar fruto y que ese fruto permanezca. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu Palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto. Al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así vamos a encargar la lectura del capítulo 32 y 33 del Libro de Números. Dice así, capítulo 32, tribus al oriente del Jordán. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales, así que cuando vieron que las tierras de Janer y Galad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y le dijeron, observen las ciudades de Atarot, Dibón, Hazer, Nimra, Esbón, Eleale, Simna, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítannos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos la tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin apoyo? Preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. ¿Por qué quieren desalentar el resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor le ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envía a Cades Barnea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol, exploraron la tierra y desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró, de todos los que rescaté en Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefón y el Ceneseo, y Josué, hijo de Num, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas e hizo vagar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de él y él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron. Y fíjense cómo Moisés aquí, temeroso de Dios, tenía miedo que la historia vuelva a repetirse. ¿Se entiende? Entonces Moisés, en su concepción de lo que estaba pasando, le da un discurso en todos estos versículos, desde el versículo 3 hasta el versículo 15, diciéndole, por favor, reflexionen lo que van a hacer. Aprendamos de la historia para que la historia no vuelva a repetirse, por favor. Pero en el versículo 16, Moisés deja seguir hablando a los jefes de las tribus que se van a quedar de este lado del Jordán, del lado oriental del lado del Jordán, y les va a decir a las tribus de Manasés y Gad. Y ellos dicen, versículo 16, Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, Nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas y que construiremos aquí, para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí, al oriente del Jordán, y la aceptamos como nuestra porción de tierra. Ah, entonces Moisés les dijo, y ahí entendió que ellos no querían rebelarse contra el Señor ni amedrentar al pueblo de Israel que tendría que cruzar la tierra con menos cantidad de hombres. Solo querrían establecerse allí y luego ir los hombres a la batalla para ayudar y apoyar la conquista de la tierra prometida al occidente del río Jordán. Entonces Moisés le dijo, versículo 20, Si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel. Y la tierra del oriente del Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron, Nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de Galad, pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir para el Señor, así como tú has dicho. Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué y Jodenum, y a los jefes de los clanes de Israel, y dijo, Los hombres de Gad y de Rubén que están armados para la batalla deben cruzar el río Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de la tierra en Canán con el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir, Nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canán bien armados a luchar para el Señor, pero nuestra propiedad estará aquí, en este lado del río Jordán. Moisés asignó tierra a las tribus de Gad y de Rubén y a la media tribu de Banasés, hijo de José. Les entregó el territorio de Zeón, rey de los Amorreos, y la tierra de Og, rey de Bazán, toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas. Los descendientes de Gad construyeron la ciudad de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot-Zofán, Geser-Jobbea, Bet-Ninra y Bet-Aran. Todas estas ciudades fortificadas con corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Balmeón y Simna. Cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que conquistaron y reconstruyeron. Entonces los descendientes de Maquir, de la tribu de Manasés, fueron a Galad y la conquistaron y expulsaron a los Amorreos que vivían allí. Sí, Moisés dio Galad a los Maquiritas, descendientes de Manasés, y allí se establecieron. El pueblo de Jair, otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galad y cambió el nombre de esa región a Ciudades de Jait. Mientras tanto, un hombre llamado Nova conquistó el pueblo de Kenad y sus aldeas vecinas y esa región le dio su propio nombre. Y ahora vamos al capítulo 33, recorrido de Israel. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha, identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Y déjenme decirles algo de esta frase. Esa noche derrotó a los dioses de Egipto. Muchos comentaristas bíblicos dicen que cada una de las 10 plagas, incluida la muerte del primogénito, apuntaba a atacar lo que los egipcios creían con respecto a los poderes de las deidades. Los dioses, por ejemplo, el dios del río Nilo, bueno, el Nilo convirtió sus estatuas en sangre y luego el resto de los animales, los mosquitos, las moscas, las ranas, todo lo que tenía que ver con el granizo, el ganado, todo lo que tenía que ver con lo que se vio y hasta llegar a apuntar a atacar directamente al trono de Egipto, donde se creía en Egipto que también el mismo faraón era un dios encarnado. Por eso dice aquí, esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Pero bueno, se puede ahondar muchísimo en este tema con un video aparte que quizás en algún momento haremos en el canal. Estate atento y por eso suscribite al canal y activá la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Sé parte del canal Vida Plena suscribiéndote y es totalmente gratis, por supuesto. Dice entonces, después de dejar Ramsés, versículo 5, los israelitas armaron el campamento en Sukkot. Luego partieron de Sukkot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hasta Asia Piairot, frente a Baal-sefón y acaparon cerca de Migdol. Partieron de Piairot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron tres días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elím, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras. Partieron de Elím y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acaparon en Dofka. Partieron de Dofka y acamparon en el Alus. Partieron de Alus y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot-Jataba. Partieron de Kibrot-Jataba y acamparon en Acerot. Partieron de Acerot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimot-Fares. Partieron de Rimot-Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Selata y acamparon en Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Macelot. Partieron de Macelot y acamparon en Taat. Partieron de Taat y acamparon en Tara. Ahí seguimos leyendo. Fíjense cómo uno se pregunta ¿y cuántas veces habrán levantado el campamento e irse a otro lugar? Vieron que cuando decía que cuando la presencia de Dios se levantaba del tabernáculo o la nube ascendía del tabernáculo, el pueblo tenía que desarmar las tiendas, desarmar el tabernáculo y seguir a la nube o a la columna de fuego si fuera de noche hacia un nuevo lugar de acampamento. Y ante una pregunta que por ahí te haces mientras estás leyendo aquella porción del Éxodo o de Levítico o aún los primeros campamentos, los primeros capítulos, perdón, de números, aquí vemos todos los campamentos que tuvo que armar y desarmar en una ciudad a otra o de una región a otra. En este capítulo lo explica y lo detalla. Por eso tranquilos que siempre la Biblia en la mayoría de los casos se explica a sí misma en otro lugar, en otro pasaje paralelo donde nos da la conclusión de aquello que quizás puede ser una pregunta, una inquietud en nuestra lectura de la Biblia. Por eso es necesario meditar de ella de día y de noche y siempre leer la palabra del Señor. Sigue diciendo, versículo 27, Mientras estaban al pie del monte Or, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Entonces sucedió a mediados del verano, el primer día del quinto mes, a los 40 años de la salida de Israel en el desierto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. Y como Moisés murió a los 120 años, lo va a decir más adelante, Aarón era el hermano mayor de Moisés. Y Aarón estuvo a los 40 años en el desierto y por eso él no pudo entrar a la tierra prometida, por eso también antes de la conquista él murió. Pero hay no más, hay no más meses antes de que comenzara la conquista con el libro de Josué y ya lo veremos más adelante. Versículo 40 Wow, tremendo cómo termina la lectura del día de hoy con esta advertencia a que el pueblo sea obediente a los mandamientos de Dios. Si no, lo que Dios haría con sus enemigos también lo terminaría haciendo con ellos. Y lamentablemente vemos, sobre todo en la generación que siguió a Josué, que termina siendo así y lo veremos en el libro de los jueces. Pero esa será una lectura para más adelante. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta al respecto porque ya viene pronto, prontito, el video de las respuestas a las preguntas del libro de números. Suscribite al canal, activá la campanita y sobre todo contales a otros que estamos leyendo la Biblia en un año para que se sumen a este desafío tan hermoso que tenemos de avanzar en la lectura que Dios tiene para cada uno y el aprendizaje, las enseñanzas que Dios nos da diariamente. Chau, chau y hasta mañana si Dios lo permite.